Ando de selva y vacío Inmenso y bravillo Vive soledad Ando de playa y palmera La novia que espera A quien lo olvido Tienes de hermosa doncella Felina y palmera Cuerpo de mujer Eres cenicienta y bella De curvas caderas Que río por morro Roja el jaguar Es sombra y luz La tempestad Entre castaña y siringa Se durmió Entre tu historia De abandono y soledad Nuestra esperanza De progreso Se perdió Roja el jaguar Es sombra y luz La tempestad Entre castaña Y siringa Se durmió Entre tu historia De abandono y soledad Nuestra esperanza De progreso Se perdió Música Bando de selva Y vacío Inmenso y bravío Vive soledad Bando de playa Y palmera La novia que espera A quien lo olvido Tienes de hermosa doncella Felina y palmera Cuerpo de mujer Eres Felicienta y bella De curvas Caderas Que río por morro Roja el jaguar Es sombra y luz La tempestad Entre castaña Y siringa Se durmió Entre tu historia De abandono y soledad Nuestra esperanza De progreso Se perdió El jaguar Es sombra y luz La tempestad Entre castaña Y siringa Se durmió Entre tu historia De abandono y soledad Nuestra esperanza De progreso Se perdió El jaguar El jaguar El jaguar El jaguar El jaguar